Bienvenido, querido. Bienvenido. Humo está aquí también. Estamos cocinándote algo en la cocina. Llegaste temprano, ¿no? Bienvenida, señora Humo. Gracias, hijo. Bienvenido también. No debió molestarse. No es molestia en absoluto. Recep le manda saludos. Lamentamos no venir. Gracias a ustedes, mi herano, ¿no? ¿De dónde vino todo eso? Lo compré... Digo, Humo lo compró... Lo compramos en el mercado cerca de aquí. Hoy es su primer día y ustedes deberían comer ahora. Debo irme ahora, Zadille. Debo ir a cocinarles ahora a mis hijos. ¿Está bien? Hijo, buenas noches. Adiós. Humo, en verdad, muchas gracias. Por favor, querida, no hay de qué. Solo dime cuando quieras que venga y yo vendré. Que tengas buena noche. Que tenga buena noche. Anda, ve a lavarte las manos. Voy a preparar la mesa. No. ¿Qué cosa haces? Zafar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fue lo que te dije, eh? ¿Qué te dije? Es que cuando Humo quiso... ¡Ya no me respondas! ¿Acaso no te dije que no saliera sin que me avisaras? Supongo que no vas a entender hasta que use la fuerza. No. Cuando Irmak me preguntó por qué quería ver a su hermana, no supe qué decirle. Pero Ali nos salvó con eso del agente inmobiliario. Denise, ¿por qué tenemos que mantener todo en secreto? Es que aún no nos conocemos el uno al otro. Les diremos cuando sepamos qué sentimos. ¿No sabemos qué sentimos? Es solo decirse, Mett. Yo sí lo entiendo. Y podría decirle al mundo lo que siento si lo quieres. ¿Y lo sabe, Irmak? Aún no. Y el cielo se va a caer cuando sepa. No te preocupes, yo me encargo. Sé como. ¿De quién nos escondemos? No entiendo la broma. ¿Qué es este lugar? La gente no nos creería si nos viera. ¿No pudiste encontrar otro? ¿Y qué puedo hacer? No tengo dinero. Gasté mucho por lo de la boda. Levántate y deja que yo te lleve a otro bar. No, prefiero no hablar de esas cosas. Que cada quien pague lo suyo. Te extraño tanto. ¿Y mi hermano? Vendrá pronto porque sabe que usted está aquí. Dile que ya me fui, ¿sí? Oye, el cine está vacío. ¿Será mala la película? Lo reservé todo. ¿En serio? Sí, es en serio. ¿Estás bromeando? No. Él es un loco. Reservó todo el cine. Qué lindo. ¿Y ahora qué hago? ¿Debo tomar su mano o algo así? ¿Por qué iba a tomar su mano en la primera cita? Eso no se hace, ¿verdad? Vamos, hazlo. Ella se escapó de la boda por ti. Tú estás hablando de tomar su mano. ¿Qué clase de película es esta? ¿Es una película de zombies? Lo siento, Denise. Es culpa de las tonterías de Ali. No te preocupes. Adoro a los zombies. Adoro a los zombies. ¡Qué asqueroso es eso! ¿No? ¡Ay, eso es asqueroso! ¡Ay, eso es asqueroso!